Declaró María Cantero que ya terminó la declaración, hasta hace algunos minutos nada más estaban releyendo el escrito, o por lo menos el documento que se había plasmado para ver si quería cambiar algo de lo que había dicho. Y esto es lo más importante, le preguntaron a María Cantero si le había contado a Alberto Fernández que Fabiola le dijo que le pegaba. Y María Cantero dijo que no se lo había contado porque entendió que esa situación era de la vida privada de ellos. Sinceramente, bueno, a eso iba a decir. Uno podría pensar en la previa que ella iba a decir, miren, no se lo conté porque no le creí. Y ahí, bueno, si no le creyó, entendió que no había delito, se terminó. No, curiosamente ella dice, sí le creí, pero no le dije a Alberto porque entendí que era algo de la vida privada y yo no me tenía que meter. Gran estrategia, porque es lo que hacen muchos. Sí, sí, pero ojo, pero hay un chat donde ella le dice a Fabiola, si mal no recuerdo, Canalab seguramente lo sabe, donde le dice, ojo, si le cuento esto, nos mata a las dos. O sea, estaba María Cantero sometida a violencia de género, estaban sobre ella. ¿Puede llegar a alegar eso, María Cantero? No, para mí, a esa altura, entiendo lo que decís, Mauricio, pero a esta altura no, porque está diciendo que no le constaba la violencia de género física, para ser más específica, contra Fabiola y que de la nada ahora de la galera va a decir, ah, no, para, no, porque en realidad yo también fui. No, ella dijo que le he constatado. Pero que a ella le diera miedo decírselo porque pudiera tener acudir. A Pedro, no te metás, perdón, que está vigente. No, perdón, perdón. ¿Puede a ella no decírselo a Alberto, pero sí acudir? Ella por atrás tenía lo que se está investigando, que tiene que ver con la causa de seguros, y también tal vez de fondo había algo de esto, de si yo lo denuncio a él. No, no estoy justificando bajo ningún punto de vista de cuidarse de ella. Me va a plastificar a mí, me va a plastificar a mí. Si yo hablo de esto, él me dice, ¿así vas a hablar de esto? Mirá todo lo que voy a hablar yo. Ahora, recordemos que ella, María Cantero en su momento, le manda un chat, lo conocimos los primeros días, a su marido diciendo, tengo que ayudar a Alberto con un signito. Sí, también, buen placer. Mirá, tengo que ayudar a Alberto. Sí, o tenemos, no me acuerdo si era la primera persona. No es la simbocatura Fabiola, es la simbocatura del singular. Estuve hablando hasta la noche con él. Después de cada golpe o cada situación de violencia, aparecía un regalo, ojo. El otro día yo discutía en LAM, en LAM porque le atribuían pulseras de 50.000 dólares a Fabiola, que no era verdad, no era cierto. No, pero no se le atribuían, se ve una foto. No son de 50.000 dólares, creo, pero lo que digo es... Pero, espera, espera. Una cosa es decir, Mariana usó un collar, bueno, listo, yo lo puedo decir. Otra cosa es, ella sentada en Infobae usando una pulsera Tiffany, que sale vos en la página, buscás. Ah, bien, en todo caso sería la típica situación de violencia de género de la luna. Ya nos vamos, siempre como siempre, se lo apartan del fondo. No, 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 para nada, lo que estoy diciendo es... Ver el árbol y lo ver el... Es de contraentendimiento. ¿Cuál es tu punto, Fabricio? El punto es que detrás de cada aparición de un golpe, de una situación de violencia, aparecía un chat, y Fabiola está recolectando cada uno de los chats, donde aparecía un regalo, un regalo de Cantero, un regalo de Alberto, una pulserita, no de 50.000 dólares, porque está en la foto de la pulserita. ¿Y eso qué lo pagaba? ¿Cómo lo pagaban? No, se lo compraban a un tal Nacho. Nacho. Nacho es el que lo vende, de una empresa que se llama Testorelli, muy famosa, le hacemos el chivo acá, una empresa muy... Me burlan. Una empresa donde aparecían estos regalos que eran pequeñas cruces, no eran grandes regalos, pero sí como mimos. Está bien. Ahora, yo le pregunto a vos, te pregunto, Toria. Sí, dale, cómo no, me encanta. ¿Qué te señalás con el dedo? Porque me gusta ir sobre el punto. Está enamorado de mí, no sabía. La ley 26485, ley 26485, protección integral para la erradicación de la violencia de género que has leído y la recontra. De la que en este gobierno no queda nada. Seguí, dale. Sí, no queda nada. Y en el otro gobierno que estaba, el presidente le pegaba a la mujer y la funcionaria pública que estaba adelante, porque Cantero es una funcionaria pública, miraba para otro lado. Por supuesto. ¿Qué preferís? ¿Un gobierno que diga la verdad o unos hipócritas que crearon la ley? Uno que todavía no se goza. ¿Qué pregunta? Dale. O sea, ¿por qué esta ley? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Esta ley estaba vigente. ¿Por qué tenemos que decir? Perdón, perdón. Claro, ¿por qué el mal menor? ¿Por qué el mal menor? Perdón, volviendo, no quería cambiar de... Digo, con respecto a la declaración, claramente la declaración es a favor de Fabiola. Claramente es a favor de Fabiola, lo que acabamos de escuchar. Porque estaba la duda... ¿Por qué se perjudica ella misma al decir de alguna manera que no se lo dijo a Alberto, que no hizo nada? Totalmente. Digo, estaba la duda, che, ¿ayudará a Alberto? María Cantero llegó a esta declaración muy enojada con Alberto Fernández, peleada con Alberto Fernández, porque a Alberto Fernández le hizo la famosa, mi querida Fabiola, a María Cantero. En una entrevista en Radio de la Red, dijo, si lo hizo, fue ella lo del tema de los seguros. Yo no tengo nada que ver, yo no estaba enterado. María Cantero se enoja mucho con esta declaración. Llega hoy a la testimonial, enemistada con Alberto Fernández. Y declara a Fabiola. ¿Qué opinas, María Julia? ¿Coincidís con esto? Mirá, yo lo que creo es que María Cantero no estaba en la misma situación que Fabiola en relación a la violencia que podía ejercer Alberto Fernández, porque no estaba en la misma situación de poder. Recordemos que el marido de María Cantero, el broker Martínez Sosa, toda la vida vivió, digamos, de los negocios del seguro. Fue beneficiado por Alberto Fernández y aparece en las declaraciones juradas como el principal prestamista de Alberto Fernández en sus magras declaraciones, porque Alberto Fernández nunca declaró demasiados bienes, pero siempre le debía algo a Martínez Sosa, era como su financiista. Martínez Sosa también es el dueño de la casa en la que vive Daniel Rodríguez. Esa es una casa cerca de Unicenter, también en Martínez, Daniel Rodríguez, el intendente de la quinta presidencial de Olivos, que va a tener que declarar el 26 de agosto, después vamos a tener la declaración el 6 de septiembre de Saavedra, del médico presidencial. Esa es fundamental, ¿no? Esa declaración. Claro, pero digo, María Cantero tenía poder, no era alguien, digamos, que no pudiese... Lo que pasa es que además de poder tenía poder porque tenía intereses, intereses compartidos con el presidente y con su marido. Era una especie de, no sé si decirlo, de socia o una persona que estaba en ese rol no como secretaria, sino como alguien que podía cuidar el negocio que tenían con Martínez Sosa. Por lo tanto, tal vez sus respuestas, la que acaban de mencionar y analizar, tiene más que ver con una incompatibilidad con el negocio del cual se estaban beneficiando, lo mismo que los chats en los que trata, supuestamente, a Fabiola, no sé, de contener a Fabiola, pareciera que más bien la trata de acallar de una manera inteligente. Igual llama la atención que con el grado de confianza que había entre Cantero y Alberto Fernández, no le dijera, che, Alberto, ¿qué está pasando? Porque todo en algún momento va a salir... Claro, lo que pasa es que... Primero que Alberto Fernández tenía esta vida, esta vida, digamos, de excesos, vos imaginate qué empleado de él o persona que tenga un interés económico en cuidar el vínculo, se vaya a meter en favor de proteger a alguien que no podía darle eso. Que haya un delito ahí de encubrimiento o no, es otro tema, pero digo, en la lógica de lo que sucedía ahí adentro, de los negocios cruzados, y también de quién mandaba... Había que tener tranquila a Fabiola. Ese era el objetivo. Claro. De alguna manera. Y le conviene a María Cantero... A mí me da esa sensación. A María Cantero le conviene realmente declarar a favor de Fabiola, aunque le pese otra causa por incumplimiento de los deberes, que la causa de corrupción. Claro, porque además al declarar a favor de Fabiola también podría separarse y despegarse un poco, me parece, para la otra causa. Claro, puede pactar algo. Igual en otra causa, no sé cómo se puede despegar. Está al fondo. La obediencia debida. Si a raíz de estas declaraciones sentís que tal vez Alberto Fernández va a hacer un revés, después hay que ver por dónde, pero digo, va a intentar devolverle algo a María Cantero, digo. Bueno, la primera actitud es la que contaban recién, pero está como tan hasta las manos que no lo veo. Pero la primera actitud fue tal vez fueron... No, María Cantero sabe todos los detalles. Lo hunde. Y creo, creo, que no es la única Cantero que conoce todos los detalles de Alberto Fernández. ¿Quién era? Creo. La hermana. Exactamente, María Julia. La hermana. Viviana Cantero, la hermana. Me parece que ya... ¿Qué sabe? Sí, María Julia. Ella sabe, María Julia, tanto como María, me parece. Y bueno, digamos colaboradora, no sé el cargo que tenía, pero sí sé que trabajaban juntas y, bueno, es alguien que tenía la misma información que Cantero, era como una asistente. Cuentan, pero esto no lo tengo corroborado, que Cantero llegaba a la Casa Rosada en un Audi TT. O sea, no era una empleada que trabajaba como secretaria, era como el cargo que le permitía tener acceso a la información que necesitaba como socia. Claro. Imagínense, imagínense, ¿cómo se sentiría la hermana Viviana cuando, ¿cómo se sintió cuando escuchó a Alberto Fernández es tirar a los leones a su propia hermana, a María Cantero? Claro. Me parece que está también muy enojada con Alberto Fernández. Ella puede hablar. Tranquilamente. Puede declarar. Pero Viviana Cantero fue pareja de... Además. Ah. De Alberto Fernández. Fue pareja durante muchos años. ¿Viviana? Ah. Sí. Sí, Viviana fue pareja de Alberto hace muchos años. Mirá. Creo que antes de Vilma Ibarra, me parece. Antes de Vilma Ibarra, me empezó a trabajar en el año 92 o 93 con él en la superintendencia de seguros. Perdón, que no es casual, porque de Alberto Fernández la superintendencia de seguros era todo un... Bien, era un camino largo. Pero me parece que hay otra mujer enojada. Porque pareciera que es una sociedad que empezó hace muchos más años que los que nosotros conocemos. María Julia, te quiero preguntar, voy a mandar a producción, está trascendiendo un supuesto chat, me parece que está bueno que lo chequeemos, pero que a Alberto Fernández le reenviaban las rutinas de Bendita. Ahora lo vemos, lo mando, pero... ¿Le reenviaban? Ah, no. ¿Las rutinas de qué? Le reenviaban las rutinas de Bendita. O sea, a Tamara le reenviaba las rutinas. A Tamara Petinato. Y quiero preguntarte, ¿qué opinás de los videos de Tamara Petinato? ¿Y qué opino? Bueno, el escándalo, la vergüenza ajena, ¿no? De todo lo que pasó, la... Me da como pena, entre pena y vergüenza ajena realmente. Esa es la palabra de lo que sentí. Después, me cuesta un poco ponerme en juzgarla a ella, porque la verdad que el foco tiene que estar puesto sobre él, pero ella es una periodista que tiene exposición pública, que sabe perfectamente el estado del contexto de las cosas en las que sucedieron, y por lo tanto es imposible, digamos, decir yo no sabía nada, o yo solo fui a comer. Me parece que fue muy endeble y débil la manera en la que explicó su responsabilidad, también tratando de victimizarse. Por supuesto que después el hateo puede ser súper duro, pero bueno, según también, el hateo, ¿por qué? O sea, a ver, ¿de dónde viene? Que te hatean porque sos mujer, te hatean porque te vieron tomando birra a las 12 del mediodía. Pero qué sensación te dio cuando viste el otro video, claro, el del, bueno, el escritorio, ¿no? El famoso escritorio cuando él le dice, te voy a mandar a matar, ahora que soy presidenta te voy a mandar a matar. Porque la verdad que lo que decís, yo coincido perfectamente que es vergüenza ajena la sensación que tengo. El otro, el que estás contando, Andrea, lo que me generó es casi un... No te aguanto más, sos un pesado casi, te diría. Claro. Porque... Sí, no estaba cómoda. Fue un chiste, sí, pero viste que fue un chiste... Con intención. O sea, todas las conversaciones grabadas, ella intenta como de alguna manera cortar la historieta que habían protagonizado juntos y a la que ella habilitó, obviamente, ¿no? Y bueno, se está viendo... ¿Por qué la grababa, no? ¿Benefició o no? ¿Por qué la grababa? Pero bueno, era todo el tiempo decir, bueno, hoy termina lo que tuvimos y porque los queremos de una manera distinta. Después dice, te amo. Después dice, te quiero matar. Entonces parecía como que... A mí me da la sensación, pero viste, yo qué sé, no soy psicóloga ni perito, pero como que ya estaba... Arreta como de... Lo noto muy acosando, muy pesado, Alberto, a nivel de la conversación. Tampoco era el video de Holder, ¿no? ¿Se acuerdan del video de Holder? No era lo mismo. ¿Qué estás comparando a Holder? ¿Qué hizo? No, digo, porque estamos hablando como si esto fuera el video de Holder, ¿no? Tampoco es un video... ¿Qué era Holder? Incluso el propio Alberto dice... Un ex gran hermano que se filmó en el baño. No, no, en el baño. Perdón, María Julia. En una cama. En una cama. En una cama. Nunca vi un gran hermano. Pero... En una cama sin duda. Una pregunta, María Julia. Esta actitud acosadora que podría haber llegado a tener con tantas mujeres, Alberto Fernández, según lo que vamos conociendo, ¿no? Se habla mucho también que ocurría con periodistas en general, por más allá de que hubiera o no un vínculo entre ellos. En este caso vemos que Tamara tenía, no sé, una relación, amistad, llamémoslo como quiera, no importa. Pero que aún no teniendo el vínculo, él ejercía este acoso con las periodistas. ¿Te consta esto? Mira, me consta la verdad que el otro día en una mesa, en un programa, una periodista me preguntó, que a mí nunca jamás me pasó con él, con otros ministros, años atrás, que nunca conté porque me meto en un quilombo que pasó hace 20 años y uno de ellos también me pidió perdón. No me pasó, pero justo esa periodista me dijo, a mí sí me pasó, y bueno, me llamó la atención porque yo la verdad es que no lo tenía así, pero bueno, evidentemente, la persona que es así con una, con dos, con cinco, con seis, como dijo Liliana. ¿Es habitual? Con un montón. ¿Es habitual de parte de quizás estos hombres que ocupan lugares de poder en la política? Era habitual, era habitual. Era, algo ha cambiado. Era habitual. Sí, sí, sí. Bueno, para, era habitual, estamos hablando del año pasado. Yo, de mi trayectoria, sí viví situaciones incomodísimas, pero hace como 20 años, 15 años, y había como una cosa de que vos ibas a buscar información y yo salía como diciendo, che, que me habré vestido mal, no sé, ¿entendés? Cuando me pasaban estas cosas con mucha bronca, que me pasó esto que ya te conté dos veces, pero que era una cosa horrible y que te daba ganas como de romper algo, digamos, porque, ¿por qué tengo que pasar esto, no? Pero a su vez, como una psicopateada que decías, pero, pero... Sí, sí, que te terminabas sintiendo vos responsable como si hubieras habilitado eso. Salí y decir, pero yo como vine vestida, como si yo hubiese hecho algo, claro. Claro, cuando yo quería, viste, que me den la primicia de cuál iba a ser, en una época todo el tiempo había planes de seguridad nuevos, no me acuerdo de... Bueno, este cambio de conciencia, este cambio de paradigma, de cómo estamos entendiendo, finalmente, qué es acoso, qué es violencia y todo, hace que también podamos estar hablando de estas cosas y empiecen a circular los videos que por ahí antes hasta pasaban desapercibidos o eran un dato de color, ¿no? Acaban de confirmar, se chequeó esto de las rutinas enviadas desde Bendita a Alberto Fernández, está comprobado. Lo acabo de chequear y me lo están confirmando. El tema tiene que ver, en realidad, con que no es la rutina final, sino es... En Bendita, todos los días a las 3 de la tarde, mandan como una prerrutina. Te mandan la prerrutina. Y todo es exactamente igual y que todos los días a las 3 de la tarde... Se la enviaban. ...mandan esta prerrutina. Para que él pudiera bajar los temas, digamos. Exactamente, y que esto alguien se lo reenvió a Alberto Fernández. El tema es si él tenía alguna injerencia luego o no. Pero ahora...